Muy buenas amigos de internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo y aún no tengo nombre para lo que estoy haciendo aquí con video, no sé si es un show, no sé si es simplemente comentar, simplemente quiero compartir muchas de las cosas que veo en línea y que me parecen interesantes y que son temas de discusión, ya sea nacional o internacional, en relación a miles de temas. El día de hoy quiero platicarles de muchísimos temas y el primero es que Patrick Stewart, quien interpreta a Javier en X-Men, va a dejar de trabajar en la película de los X-Men junto con Hugh Jackman, ahí les paso los links aquí debajo, las razones por las que están decidiendo dejar de estar en estas series de cómics y creo que la razón es porque ya están demasiado grandes y ya están bastante quemados los roles, sin embargo, las películas van a seguir y están haciendo la técnica de las precuelas, así que no se preocupen, vamos a seguir viendo X-Men, solo que sin Patrick Stewart y Hugh Jackman. Parece ser que va a haber una precuela de The Big Bang Theory, ya están haciendo el casting, aquí debajo los vínculos para que vean más de esa información. También el día de hoy anunció Netflix una nueva película que se llama War Machine con Brad Pitt como uno de los protagonistas, sale el 26 de mayo y se trata acerca de la guerra de Afganistán, donde estuvo Estados Unidos involucrado, obviamente, y es una forma de parodia de quienes organizaron esta guerra y cómo sucedió. Esperamos poderla ver el 26 de mayo porque nuestro Netflix en Guatemala es muy diferente al Netflix de Estados Unidos por cientos de razones que son largas de discutir en este video. Por otro lado, la gente de Veritasium, y esto es fuera de lo que es entretenimiento, hizo un excelentísimo video, siempre vínculos aquí debajo, donde habla de cómo funciona el cerebro y nos puso el siguiente ejercicio que es muy interesante. Ahí les dejo para que vean el video. Tenemos dos áreas en el cerebro, una que hizo el ejercicio de aprender y el esfuerzo de aprender y ya que aprendió, pasa a la otra parte que simplemente está en modo automático respondiendo. Es por eso que casi siempre respondemos de forma instintiva luego de que aprendemos algo. Muy interesante, se los recomiendo ver, obviamente en inglés, y perdón, esto va a ser tema de todos los días. Aprendan inglés, el 99.999% del mundo habla inglés. La mayoría de recursos de información para aprender, para estudiar, para crecer, para compartir en el mundo, está en inglés. Si quieren compartir con el mundo y llegar al mundo entero, aprendan inglés, hablen inglés, lean, escuchen inglés. En noticias nacionales del día de ayer, algunos militares fueron vapuleados por encapuchados y vecinos en San Juan, Zacatepeque. Lamentable, bastante lamentable, tan lamentable como cuando los mismos militares, no estos mismos, pero los militares de aquí, vapulearon a algunos adolescentes presuntamente delincuentes y fueron condenados a bastante tiempo en prisión. Y espero yo, esperaría yo ver que todos los indignados de siempre que nos llenan las redes sociales de cómo va a ser el abuso y la autoridad que hagan esto, que lo harán los que están ahí con los derechos humanos, los mismos derechos humanos, todos los activistas hagan el mismo ruido que hicieron cuando se vapulearon a estos adolescentes, en este caso, con los militares. Porque de no hacerlo, prácticamente estaríamos viendo un sesgo terrible, porque ambas partes, ambos casos, perdón, tienen igual importancia. Nadie tiene que estar por encima de la ley. Yo, personalmente, me indigné bastante cuando vi que estos militares habían vapuleado a algunos adolescentes, a pesar de ser delincuentes, porque están tomando la ley en sus manos. Y en este caso sucede lo mismo. Supuestamente eran unos, presuntamente, eran unos justicieros de capucha en este lugar de San Juan Zacatepeque, los que vapulearon a los militares. Por otro lado, vamos a hablar hoy también de los ofendidos de profesión, los que por todos se ofenden. Y resulta ser que se publicó la noticia de que la actriz de Ishkan Kul graba su segunda película, Juntas Famosos de Hollywood. De eso lo publicó Emisoras Unidas. Y luego en la nota puso María Mercedes Caroy, es la actriz guatemalteca y bla, 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 bla. Y no faltó para que empezara todo el mundo a decir, ¿pero por qué no pusieron su nombre en el titular? Y es justamente porque es un titular. Y regularmente, aún entre amigos, cuando conversamos, decimos, vos, mira, ¿cómo se llama el actor que hacía como The Wolverine en la película X-Men? Ah, Hugh Jackman. Regularmente, nosotros, y como lo habla el experimento que hace Veritasium acerca de cómo funciona nuestra mente, Regularmente nosotros, los que simplemente somos oyentes, los que somos audiencia, no estamos memorizando el nombre del director, del coescritor, de los que hicieron el guión. No, nosotros vemos la película y asociamos al personaje con el actor. Regularmente, ah, es Wolverine. No pensamos, ah, es Hugh Jackman. Lo mismo creo que hicieron esta vez. Pusieron en el titular, un titular que tiene que ser corto, conciso, llegar a donde tiene que llegar. Lamentablemente, mucha gente haragana, holgazana, no lee más que el titular. Cuando vieron que en el titular no decía el nombre, pegaron el grito en el cielo. Sin embargo, en la nota, lo primero, el primer texto, el primer párrafo empieza con el nombre de la actriz. Pero ahí tenemos a los indignados haciendo sus olas de post y cómo va a ser que no pusieron el nombre. Y nos volvemos a lo mismo. Y eso es algo que pasa muy recurrente. Que toda la gente se vive quejando y quejando y quejando por cosas que no vienen al caso. Y es justamente esa cultura la que hizo que Trump fuera tan popular. Estamos muchos cansados de esa cultura de los indignados de profesión. Lo cual me lleva al siguiente tema. Los famosos fake news y la manipulación de los medios. Uno, el que movía, creaba la campaña de Hitler, Goebbels, decía que una mentira repetida cien veces se volvía una verdad. Y algo así pasa con los medios que viven todo el tiempo publicando cosas que no son ciertas hasta que se vuelven ciertas. Y un ejemplo fue los famosos golden showers que fueron presuntamente capturados por rusos en Rusia, obviamente, acerca de Donald Trump. No hay una sola evidencia acerca de esto que pruebe que es cierto. No hay absolutamente nada donde uno diga, ah sí, esto fue cierto. Y entonces los medios lo publicaron porque es cierto. No hay evidencia. Pero lo han repetido tantas veces y han hecho tanto chiste en The Daily Show, en The Late Show y en todos los noticieros. Que lo volvieron algo que se acepta como verdad cuando es mentira. Ahora, el hackeo ruso, nadie ha proveído de las evidencias completas y absolutas para poder decir, sí, Rusia hackeó las elecciones de Estados Unidos. Sí, Rusia hackeó esto. No nos han dado evidencia. Entonces, ¿cómo pueden afirmar que en serio Rusia hackeó a los Estados Unidos o alguien por el estilo? Lo que sí hay y tenemos por Snowden y por los de Wikileaks es evidencia de que la NSA espía en todo el mundo. Entonces, no entiendo por qué sucede esto, pero sí es curioso que los medios tienden a tener un sesgo muy fuerte depende a quién están afiliados. Se vuelven medios más activistas que medios en sí. Y lo puse en mi blog cuando los CNN hizo una nota acerca de qué pasos había que seguir para seguir apoyando la marcha feminista. Esto me lleva al siguiente tema que es ser políticamente correcto. La famosa doble moral y el prejuicio. Porque ahora ser políticamente correcto es el sinónimo a tener prejuicios políticamente aceptados. Por ejemplo, Dios nos guarde decir que las mujeres saben más de cocinar que de manejar carros. Y eso es prejuicioso. Eso es prohibido decirlo. Y yo estoy de acuerdo que es algo tonto. Pero sí es políticamente aceptado que los hombres no pueden opinar de aborto. ¿Por qué no pueden los hombres opinar de aborto? Y esto me sucedió con un buen amigo que terminó dándome un follow. Y no me extrañaría que hasta el blog que lo digo que hasta el blog. Jorge Letona que dice, ah, y los hombres opinando sobre el aborto. Qué genios. ¿Y por qué no podemos opinar? La discusión es una discusión nacional. Y esto ha sucedido tantísimo con la izquierda progresiva o regresiva realmente. Que han sido tan prejuiciosos al punto de que hoy por hoy Michael Moore habló acerca del discurso de Donald Trump. Donde hubo una viuda de un militar que la aplaudieron y todo. Y viene Michael Moore y dice, es que la están usando como un prop. Solamente la están utilizando para lograr levantar el discurso. Lamentablemente, si fuera cierto y supongamos que es cierto. En la convención democrática, cuando estaban apoyando a Hillary en elecciones. Usaron a los padres de un militar, también fallecido. El señor Khan. Lo usaron para que hablara de la constitución y presentara la constitución. Y se la iba a presentar a Donald Trump. El juego de poner a alguien que haya sufrido una deuda. La narrativa de victimización es usada por medio mundo. Sobre todo ahora con la nueva tendencia de ser progresivo y ser incluyente. Y todo esto. La narrativa de, ah, soy víctima. Está todos los días. Y yo podría usarla. Yo empecé trabajando pidiendo un quetzal. Prestado para subirme la camioneta para trabajar. Y empecé limpiando mesas. Y puedo decir, es que yo fui víctima y la injusticia social. Pero lamentablemente, en vez de quedarme como víctima. Trabajé y trabajé duro. Hasta lograr llegar a donde he llegado. Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy. Si tienen dudas, preguntas, comentarios. Ahí tienen todo lo que es el área de comentarios. No se olviden en suscribir. Darle like. Darle un like si no les gusta. Participen de la conversación. Estamos aquí listos para el día de mañana. Nos estamos viendo.